¡Vamos! ¡Vamos! Corazones, Corazones muertes, De una menos. ¡Ey! ¡Mujer! ¡Ey! ¡Mujer! ¡Ey! ¡Mujer! ¡Ey! ¡Mujer! ¡Jesí! ¡Ey! ¡Me da el brazo! ¡Ey! ¡Mujer! ¡Lleván! ¡Ay! ¡Mujer! Śmure y Xm queen Y se lejos a los que puedenucht Antes de ir por la noche N Burg πολύ Corazones, R"! Que suyang fuerte y sin ¡Eh! ¡Eh! ¡Mujer, eh! ¡Eh! ¡Mujer, eh! ¡Eh! ¡Mujer, eh! ¡Esta casa te queremos ver! ¡Lavando ropa! ¡Mujer, eh! ¡Todas las manos bien jodidas! ¡Y siempre pierdas bien jodidas! ¡Cuidado como yo he visto! ¡Hay un ángel sobre mí! ¡Seguirás tu historia, seguirás tu orden! ¡Porque no te lo he visto! ¡¿Tú me quieres tocar?! ¡Eh! ¡Mujer, eh! 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 Todavía no nos vamos muchachos! Este... Falta el último tema Este... Quería decirle dos cosas Este... Este es una... Es la primera vez que... Nosotros tocamos juntos Este... Este... Se fue a Chile a buscar otras cosas Hemos tocado... Yo los conozco del año 2014 Y esta es la primera vez que estamos tocando juntos La primera vez... Y la segunda cosa es... Que... Este es el último tema Y es un tema que personalmente es el que más me gusta de este trío Porque expresa una cosa así de sentimiento del alma de querer escapar Hizo muy lejos... De viajar... ¡En un tren! ¡Vamos! En un tren... ¡A la calle!